Compartir es lunes y sigue apareciendo hoy. ¿Qué esperas? La ex. Compartir, ya lo dejo Grimaldo. Pobre Grimaldo. Grimaldo, Grimaldo. Si es una perro usted, maestro. Pobrecita, pobrecita. Porque ya de ahí todo lo que hablan de sus compañeros. Bueno, el segundo. En Twitter, entérete, aquí tenemos personas que en Twitter son cobardes y hablan de otras personas. ¿Lo saben? ¿Lo sabían? Aquí ya tenemos gente que está diciendo que su compañera se hizo porque tiene cáncer. ¿A ti qué te importa? ¿Quién quiere o no quiere? ¿Ya dijiste que mi artista ya se te olvidó porque ahí lo dejaste en la historia? Pero ya lo dijiste. Perra, es una perra. ¿Tiene groserías con los perra? ¿Le da un perra? Pues sí. Es una maestra, hay que respetarla. ¡Grr! ¡Me dijiste perra! ¡Oye! Para que se lo sepan los demás, el hijo puta. ¡Santo, Grial! Porque tiene que utilizar ese lenguaje en frente a los estudiantes. ¿Y cuánto cobra, maestra? ¿Por qué se rebajó? ¿Por qué se rebajó a ser como la alumna? ¡Pitla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Grimaldo no hizo nada. ¿Por qué hace que lo graben y lo publiquen? ¿Eh? ¿Saber bullying ahí? ¿De todo lo que da? Grimaldo. ¡Grimaldo! ¡Grimaldo! ¡Grimaldo, estamos contigo! No es tu culpa, Grimaldo. Te dejaste llevar por... Por su apuesta. ¿Me apoya Grimaldo? Él solamente retuiteó. Él no quiere decir que haya accedido o he dicho, si es cierto, yo... Repetición. Repetición. En ningún momento. Solamente retuiteó. Estamos contigo, Grimaldo. Te queremos. Cuando se re Athlet Shin surgió, por si noาน hay otro sistema ¿no? Las páginas, la filas de thereto. 4-22. 1-18mb.